Música Señor Rajoy, ¿usted cree que le compensa estar en política y no estar ejerciendo su profesión que es la de, creo, registrado de la propiedad? Música Señor Rajoy, soy simpatizante del PP y yo le pediría a usted, ¿qué haría si salen, dejarían los toros en Cataluña o habría alguna ley que eso no lo anulara? Soy un taurino de pies a cabeza, por favor, háganlo posible por la afición española, la taurina. Música